Car B Tengo nalga de heavy, rebutos no le vi Moviendo esas nalga, de una al día un twenty Tiene la toma en flotty, y el booty de jelly I think I feel in love, después de hacer el deli Eso se mueve más, ay, que una caja de peri Son como cinco gas, tengo rayaki tenis Uy, 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 yo, what, what the Fuck Uy, 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 yo, what, what the Fuck Eso se mueve más, ay, que una caja de peri Son como cinco gas, tengo rayaki tenis Uy, 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 yo, what, what the Fuck Uy, 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 yo, what, what the Fuck Oh wow, la movie sin casti, siempre con la plati Una baby, what the fuck, con el culo plati Oh wow, la cherry, una dati Lo que quiere es casti, la vaca en el asti Estoy detrás de las bitches y los mili, los mili No estoy pendiente a nobody, estoy pendiente a las dili Los culos empiezan a moverse, cuqui baja en la perce Llegamos y se bajan, todas las rubias de la merce La baby dohazer, los mio tiene lazer Apuntando a los haters por si hay que matar los later Ey, óh, uy, 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 uy,ighty Están brillando la cadena y la luz apaga Por encima mío sólo dios y la faca Baby se nos dio, y támo tirado patraa, óh, uy, 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 Tracy No puedo estar tranquilo, de eso quiero como hondres No me dejan tranquilo, te manquieren como hondres Siempre que salimos me alianzo como trijondres Están llamando al cuarto, las putas están en el front Estoy lleno de cuartos, mi alma dime cuándo y dónde Callao' tenemos palo como ya chimía en el búnker La peli negra, la peli red y la blonda, feliz, lo cuira Mami, you know, me va a ser culo que yo voy a tirarte to' A pa' you diamond si tú me das un blow Discoteando todas las putas con este puto flow Tengo nalga de heavy, mi puto no le vi Moviendo esas nalga, Leonardo un 20 Tiene una toma en flotty y el booty de Yelly I think I fell in love, después de hacer el deli Eso se mueve más, ay, que una caja de peri Son como cinco gas, tengo rayaki tenis Uy, 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 oh, what the fuck Uy, 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 oh, what the fuck Eso se mueve más, ay, que una caja de peri Son como cinco gas, tengo rayaki tenis Uy, 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 oh, what the fuck Uy, 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 oh, what the fuck Estoy detrás de las bichas y los milis, los milis No estoy pendiente a nobody, estoy pendiente a las dili La tele, la tele Estoy detrás de las bichas y los milis, los milis, los milis, los milis, los milis No estoy pendiente a nobody, si me muestran la tele No estoy pendiente a nobody, si me muestran la tele No estoy pendiente a nadie No estoy pendiente a nadie Gracias.